A ver, dígame, Chocho, me parece que adicionaron algún minuto más. Ten minutos más, Fernando, se acuerda. Correctísimo. La pelota la tiene Libertad. Enviaron por la derecha para Rodríguez. Está el gol. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Suárez! ¡Gol! ¡Gol de Libertad! El delantero Facundo Suárez, el once. Muy solo por el segundo palo. El zaguero lo dejó pasar. No pudo contener la pelota. Y sobre el segundo palo apareció el Botija. Y exactamente a los 46 minutos de este primer tiempo pone Libertad 1. ¡Huracán 0! Somos San Carlos o somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, son las cosas que tiene el fútbol, ¿no? No, tanto buscó Huracán, tanto generó el equipo de Globito. Y no concretó que Libertad en una de las primeras llegadas claras con posibilidades de gol. Terminó concretando jugada rápida por izquierda. El desborde de Rodrigo Pérez. El centro que cruzó toda el área y solo, ¿eh? Solo Facundo Suárez para vencer a Vicentino y poner la apertura del score. Levantan el centro por el área, cabecearon. ¡Ay, la despejaron! Sí, discúlpame. ¡Vamos con el gol! ¡Sí! ¡Oh, Rosante! ¡Más pútbol en Carágol! ¡ikte hey! ¡KY! Gracias.